Hola chicos hoy estaremos hablando de Tian Ruizingian Holdings Cantidad de empleados de Tian 47 Código de Tian TIRX Precio de inversión de TIRX es ahora de 0.59 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Tian de un año Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información